Fuerza de vida y fuego de vida Cuando la vi no pude remediarlo Se fue metiendo corazón adentro Y cautivado no se dio el intento Al resistir la fuerza de su encanto Quise escuchar su voz a ver si hablando Se provocaba en mi algún descontento Pero si no, cuando escuché su acento Así pensé en estarme enamorando Oxígeno, esa mujer me da oxígeno Con su sonrisa simpática Con su presencia magnífica Ay, oxígeno Para mi sangre y mi espíritu Con la locura en el máximo Con el control en el mínimo Con su sonrisa magnética Y ese aire algo enigmático Se me sumó por dentro No sé si aparecerá No sé si vendrá Oxígeno Y esa mujer me da oxígeno Con su sonrisa simpática Con su presencia magnífica Ay, oxígeno Para mi sangre y mi espíritu Con la locura en el máximo Con el control en el mínimo Pensarás que no era para tanto Pero no viste nunca su sonrisa Y su cabello arquetando la brisa Aquella noche del sábado largo Esa muchacha con tu coro encargo De mi imaginación a toda prisa Es una gracia que se acerca y me hechiza Cuando yo menos lo estaba esperando Oxígeno Esa mujer me da oxígeno Con su sonrisa simpática Con su presencia magnífica Ay, oxígeno Sé que no Para mi sangre y mi espíritu Con la locura en el máximo Con el control en el mínimo Y ahora me ves como un náufrago Añorando tierra firme Pero no voy a morirme Sin cantarle mi canción De amor Caballero Simpática, magnífica, magnética, animática Ay, le doy, pero como me gusta Ay, mírala bailando la salsa Cuando da una vuertecita La espalda se le alza Simpática, magnífica, magnética, animática Ay, pero como me gusta Esa que está aquí atrás la está vacilando Como la está contemplando Simpática, magnífica, magnética, animática Ay, pero como me gusta Tengo ya la locura en el máximo Tengo el control en el mínimo Pa' arriba los metales de la salsa ¡Más! ¡Más! Dimática, magnífica, magnética, animática Ay, pero como me gusta Esa mujer me da un chiqueno Oye, para mi sangre y mi espíritu Simpática, magnífica, magnética, magnética Pero como me gusta No sé qué voy a hacer con ella No sé qué voy a hacer yo con ella Simpática, magnífica, magnética, magnética Pero como me gusta No hice ni el intento, ni algún movimiento Escuché su acento y me estoy enamorando Como no si es pura esa grosura Esa mujer a mí me da un signo Con amor